Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo Te adoramos solo a ti, como en el cielo Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra Como en el cielo, ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo Vamos a hablar de dos regados que todo hombre puede encontrar en Jesús Y esto es la fe y la confianza Vamos a la lectura antifonal, número 29, al final de nuestros sinarios Titulada para el día de hoy, la fe y la confianza Si ya lo tiene, me dice un fuerte, amén Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí y respóndeme Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro Tu rostro buscaré, oh Jehová No escondas tu rostro de mí No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá Enséñame, oh Jehová, tu camino Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Guarda a Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón Si espera a Jehová Carlos Anzora, del Ministerio de Diáconos, nos dirige en Palabra de la Señor Adelante mi hermano Anzora Oremos amados Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te damos Señor por este día domingo Gracias por el privilegio que nos das de estar acá reunidos Te suplicamos que impacte nuestro corazón con tu palabra verdadera Padre Eterno Usa grandemente a nuestro Pastor Junior Padre Eterno, te ponemos en tus manos cada una de las actividades que va a desarrollar nuestra iglesia en esta Santa Semana Para que seas tú quien sea glorificado para gloria al Señor Eterna de tu nombre Señor, gracias también por esa recuperación exacta de nuestro Pastor General Por quien pedimos una bendición enorme Señor Bendice el resto de pastores de nuestra iglesia a nuestro país Señor Y sobre todo aquellas personas que no te tienen en el corazón Para que el día de hoy Jesús verdaderamente pueda ir en sus corazones Bendice nuestra tierra Señor Danos paz y permite que nos doblemos ante ti únicamente Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús Amén y Amén Muchas gracias hermano Anzora Pueden tomar sus asientos Y vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Con el himno 249 Una buena pregunta ¿Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor? Vamos a cantar al 249 Recuérdole que las alabanzas son para nuestro Dios Lo cantamos con mucho gozo Alegría y decimos Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor No temeré llevar su cruz sufriendo por su amor Después de la batalla Dios nos coronara Dios nos coronara Dios nos coronara Después de la batalla nos coronara en aquella santación Lucharon otros por su amor Lucharon otros por la fe valiente anhelo ser Por mi Señor yo pelearé Anime a su vecino diciéndole Después de la batalla nos coronara Dios nos coronara Dios nos coronara Esto es un requisito Esto es un requisito Es menester que sea fiel Que nunca vuelva atrás Que siga siempre en pos de Él Vamos iglesia Después de la batalla nos coronara Vale la pena Vamos a cantar la estrofa número uno Acompáñenme en la número uno Decimos Así es Y siervo del Señor No temeré llevar su cruz Y vamos a darle dos veces al coro Después de la batalla nos coronara Dios nos coronara Después de la batalla nos coronara La última vez para celebrar que valió la pena Después de la batalla nos coronara Dios nos coronara Después de la batalla nos coronara en aquella santación Gloria al Señor Ese aplauso se lo vamos a dar de corazón 250 Esto suena como que bien incendiario estos signos A combatir Que vemos el pecado Pero este no está hablando de su vecino Está hablando de cada uno de nosotros Usted no va a ir a pelear por su vecino Usted va a pelear sus propias batallas Así que cuando la cante No me ande regalando la alabanza Amén No, cántela para el Señor Aplicándola a su vida 250 dice a la batalla A combatir y decimos A combatir resuena la guerrera Voz del buen Jesús Que hoy amando está Oiga Que bárbaro Díganlo conmigo A la batalla A la batalla O cristiano Con el escudo De la cruz Sé buen soldado Pues a tu lado Él con su gracia Me sostiene Y con potencia Sin igual Su brazo extiende Y te defiende En esta lucha Contra el mal A combatir Nos llama nuestro Salvador Salid luchar Así es Y venceré Las vuestras Besatán A la batalla O cristiano Con el escudo De la cruz Sé buen soldado Pues a tu lado Está el príncipe Jesús Él con su gracia Así es Y con potencia Sin igual Su brazo extiende Y te defiende En esta lucha Contra el mal Importante Al rey de reyes Nuestro Salvador Jesús Honor y glorio Pues ya los suyos Así es Ese coro Vamos doble A la batalla Cristiano Con el escudo De la cruz Sé buen soldado Pues a tu lado Está el príncipe Está el príncipe Él con su gracia Te sostiene Oiga Su brazo extiende Y te defiende Repetimos el coro Solo porque Si el coro Y decimos Eso es Recuerda que es para mí Es para usted Se buen soldado Pues a tu lado Pues a tu lado Está el príncipe Jesús Él con su gracia Te sostiene Y con potencia Sin igual Su brazo extiende Y te defiende 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 Que bárbaros Gloria al Señor Que bendición A que nos llama Cristo A la victoria Pero le recuerdo Que no era como Los romanos La ponían En la época De los romanos El orden Y todo lo que ahí Se predicaba Era a la fuerza En la época de Cristo Entra el poder Del convencimiento Entonces Las batallas Del cristiano No se pueden ganar Con estrategias seculares Ahí choca La literatura cristiana Con la Biblia Ahí choca Siete estrategias Para tener dinero Veinte estrategias Para vencer Sus debilidades No Tiene que ser Bible Center Centrado en la Biblia Las batallas Del cristiano Se ganan Orando y confiando ¿Cómo se ganan? Amén A la victoria Jesús Nos llama Amén Vamos a cantarlo Es el siguiente himno Que tiene sus himnarios Y decimos con todo gozo En el 251 Y diga conmigo Jesús Nos llamaba Con nosotros Marchemos pues A combatir A combatir A los ejércitos De Satán Marchemos pues A combatir A los ejércitos De Satán A la victoria Jesús nos llama Sin detenernos Sin ir Uy, yo estoy cantando De Satán Hasta triunfar Hasta vencer Vamos a la número 4 A la victoria Jesús nos llama Ya los clarines Ya los clarines Sonando Están Pues al vencer Contra el mal Los mismos cielos Se alegrarán Pues al vencer Contra el mal Los mismos cielos Se alegrarán Gloria al Señor Y confiándonos Vamos al 437 Si vamos a aplaudirle Al Señor Lo hacemos de corazón 437 Busque conmigo Que gran milagro es Cristo en mi Parece mentira ¿Verdad? Tengo un buen amigo Que vino a la vigilia Del viernes Es un empresario Que se convirtió Al Señor hace poco Aunque ya conocía De Dios Y poco a poco Él y su familia Se han venido Integrando a la iglesia Como a las 12 y 40 De la noche Ya prácticamente Del día Sábado Me pone una foto Me dice Mister Mi primer vigilia Y la foto que me mandó Fue la foto del chuco Si ese maitro A esa hora de la madrugada Andaba en cualquiera De los mejores restaurantes Tomando del mejor whisky Que puedan servir Como Dios cambia a la gente Increíble A Dios sea la honra Y la gloria Increíble Y lo bonito fue Que no amaneció de goma Sino soplado Vamos a cantar Que gran milagro Es Cristo en mi Decimos Que gran Así es Cristo en mi Este es el milagro Este es el milagro Este es el milagro Oye Mis ojos Él abrió Cuando su paz Nos dio Cristo en mi Cristo en mi Mis ojos Cuando su paz Nos dio Que gran milagro Que gran milagro Tenemos que decirlo Díganlo una vez más Que gran milagro Que gran milagro Es Cristo en mi Que gran milagro Es Cristo en mi Cuando su paz Cuando su paz Me dio Que gran milagro Es Cristo en mi Cuando su paz Me dio Que gran milagro Es Cristo en mi Gloria al Señor Y para terminar Una declaración preciosa Tú Me haces Tan Feliz Vamos a cantar Al Señor Está ahí el siguiente Corito de su himnario Tú Me haces tan feliz Cantamos y decimos Tú Me haces tan feliz Tú Me haces tan feliz Tú Me haces tan feliz Mi corazón Se alegra En ti Aleluya Aleluya Jesús Jesus Tú me haces tal feliz Lo decimos una última vez Tú me haces Me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cantar qué bueno es tener un corazón sin puertas, qué bueno es tener las manos siempre abiertas para todo el que necesite. Cantamos y decimos. Y qué bueno es tener un corazón sin puertas, qué bueno es tener esas manos. Salude a su vecino con un buen apretón de manos. Y manos abiertas para estrecharte hermano mío. Y manos abiertas para decirte. Para decirte. Y qué bueno es tener un corazón sin puertas, qué bueno es tener las manos siempre abiertas. A ver ese apretón. Manos abiertas para estrecharte hermano mío. Y manos abiertas para decirte. Y manos abiertas para estrecharte hermano mío. Vamos un poquito largo. Y manos abiertas para decirte. Y manos abiertas para decirte. Y manos abiertas para decirte. Por siempre. Por siempre junto a ti. Sí, sí, sí. Estuve solo y cansado en el mundo. No conocí el amor. Aleluya. Cuando escuché alrededor de mi gente. Gente que andaba. ¿Quién decía? Sí, sí, sí. Caminaré. Sí, caminaré. Sí, caminaré. Por tus caminos Señor. Aleluya. Dame la mano si quiero estar. Por siempre junto a ti. Sí, 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 sí. ¡Portísimo ese aplauso! Gracias a nuestros piecitos. Puede usted sentarse. Bienvenidos a la casa del Señor. Queremos saludar con mucho cariño en el Domingo de Ramos. A las 873 personas que están conectadas a la página web. Con un fortísimo aplauso. Además cantidad de personas de los medios de comunicación. También les damos la bienvenida. Recordando que el día de hoy. Tenemos cinco celebraciones. La próxima será a las 11 de la mañana. Todavía alcanza a tomar su cafecito. Arreglar la casa. Y estar presente en el templo central. Para la predicación de nuestro pastor general. Por la tarde después del almuerzo. Después de los bautismos en la iglesia. Del evangelismo. Tenemos dos celebraciones. A las 3 de la tarde. Y a las 5. No se quede en casa. Buena palabra del Señor. Con buenos predicadores. Acá en el Tabernáculo Central. José Luis. ¿Quién nos visita el día de hoy en el Tabernáculo Central? Hoy nos visita el Ministerio de Jóvenes en Victoria. Que está con nosotros esta mañana. Pasor. Jóvenes en Victoria. Demuelo un fortísimo aplauso. Porque ayer, entre otras cosas. Realizaron algo maravilloso. Que fue un festival de skate. De patinadores. Es increíble saber cuánta actividad hay en la iglesia. Pero nos llena de gozo. Ver en las instalaciones de la iglesia. Un montón de jóvenes. Que normalmente no asistirían a este lugar. El pastor y todo su equipo de trabajo. Entregaron premios. Los celebraron. Eran las 4 de la tarde. Y no se querían ir. Se puede usted imaginar. Y nos honra mucho. Así que le damos otro fortísimo aplauso al Ministerio Jóvenes en Victoria. Somos mil. Vamos por más. ¿Quién más, José Luis? Hoy está con nosotros el albergue infantil. El Ministerio de Mujeres de Fe también. Por supuesto. Nuestro niño del orfanato. Fortísimo el aplauso. Porque hoy van a celebrar algunos cumpleaños. Y van a ir también a unas piscinas maravillosas. Y una fiesta como el del penal. Que no mentira. Esa no van a tener. ¿Qué más tenemos? Ese es con nosotros el Colegio de Teología. El doctor Edgar. El Colegio de Teología. Fortísimo el aplauso a nuestros docentes, estudiantes. Gracias, colegas. Qué bueno. Y nos visita el día de hoy la familia Palma desde Ontario, Canadá. Ontario, Canadá. La familia Palma. ¿Dónde está Ontario, Canadá? Acá al frente. Dios les bendiga. Qué bueno. Qué cambio más radical en clima. Qué bueno tenerles en la casa del Señor. Y el Tabernáculo Central que no puede faltar. El Tabernáculo Central. Gracias, mis amables amigos y hermanos. Miren qué desorden el que hicieron el día viernes porque ni el chuco alcanzó. Amén. Increíble. Nosotros creímos que iban a ser tres mil personas, pero fue mucho más que eso. Las filas eran interminables y la gente con mucha hambre. Amén. Pero gracias a todos los predicadores, a los que apoyaron, a mujeres de fe, a los acomodadores, a tráfico, a maestros, a pastores. Le damos un fortísimo aplauso. Fue una linda vigilia. Vigilia. El promedio, el promedio de personas a lo largo de todas las horas oscilaba entre cinco mil quinientas a seis mil quinientas. Eso en El Salvador es un récord. Así que le damos gracias al Señor una hacia nosotros en las próximas actividades. Nuestra vigilia fue maravillosa. Amigos y hermanos, no olviden, por favor, que también Escuela Bíblica tiene un programa lindo para sus hijos. No me los deje en casa y tampoco insista, con mucho respeto, si es la visita, amén. Pero si no es visita, sino miembro de la iglesia, no me insista en meterlos al templo, porque hay un programa adecuado para sus edades. Es maravilloso. Ese día de la vigilia tuvieron de todo, hubo de todo tipo de actividad, películas. El día de hoy quiero contarles, se llama Ayuno Solidario. ¿Cómo se llama? No, yo creo que no, no. Pero oiga bien, Ayuno Solidario. ¿Qué significa eso? Nuestros maestros de Escuela Bíblica, hoy, se han privado, literalmente, de desayunar, para darle su desayuno a los niños que nos visitan. Yo creo que ellos merecen un fortísimo aplauso. El día de hoy, en los tres cultos de la mañana, aunque no me lo crea, hay criaturas que vienen a la iglesia sin desayunar, no porque vengan tarde, es porque no hay, porque no tienen. La Escuela Bíblica, como un apoyo, una, a ver, una moción, una muestra de amor, esta mañana, desarrolló lo que se llama Ayuno Solidario, donde los maestros entregan a sus niños lo que ellos desayunan, ¿verdad? Empachados van a venir los bichos de tantas pupusas, y todas las locuras que los maestros comen. Así que, por favor, tráiganme a sus niños a la casa del Señor. Por supuesto, esta mañana estamos esperando a nuestro pastor general a las once de la mañana. Apoya nuestro culto de las once, y como ya lo decía, los cultos de la tarde. Amigos y hermanos, buenas, buenas actividades. Regálenme un micrófono al pastor Jorge Aguirre, para que nos hable un poco de la capacitación que se llevó a cabo el día de ayer, acá en la iglesia, de manera gratuita, para los docentes de teología, los docentes del Colegio de Israel, los líderes de clubes, de qué se trató y quién lo hizo, Jorge. Sí, buenos días a todos mis hermanos, el día de hoy estuvimos bien emocionados. Espérame, le voy a contestar. Buenos días, Jorge. Buenos días, pastor, perdón. No, si no digo así, es que ellos no te dijeron, Jorge. Ah, perdón. El día de ayer estuvimos 170 maestros, el Colegio de Luz de Israel, y por supuesto los maestros, los líderes de la escuela dominical, tuvieron una capacitación muy bonita, un compromiso, porque le hicimos en conjunto con una organización que se llama Renacer, y están capacitando a todos los docentes del país. Pero cuéntenos, ¿en qué área? En la área de dar el ejemplo. El carácter. Los maestros están comprometidos a ser ejemplo para los alumnos, cosa que usted sabe, que se ha notado por muchos, ya muchos años atrás, que la docencia ha bajado. Los maestros, aquellos maestros de pasión, comprometidos, son pocos. Entonces, se trabajó el carácter, los valores, y ahora estamos tratando de recuperarlos. Y los maestros que fueron capacitados ayer van a ser reproductores. Amén. Ellos van a poder capacitar a las demás personas, y por supuesto queremos haber un cambio en nuestra juventud. Le damos un fortísimo aplauso. CCM trabajando. Gracias, Jorge. Buen trabajo. Bendiciones. Muchas actividades acá en la iglesia. Quiero recordarle también que esta semana no va a ser la excepción. El día de hoy nos visita el Hospital Benjamín Bloom. Benjamín Bloom. ¿Y qué viene a hacer el Hospital Benjamín Bloom? A pedir su colaboración en la donación de sangre. En la donación de sangre. Hermanos, estamos en época de vacaciones. Es una época bastante complicada. Done sangre. Salve una vida. El día de hoy están en nuestro edificio ministerial. Ya arrancaron con las donaciones. Solo necesitamos cien donantes. Cien donantes. A ver, levántenme la mano los hombres de esta iglesia. Los hombres de esta iglesia. Ustedes no. Solo las mujeres van ahí. A ver. Ja, 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 ja. Pues si van. Otros tenemos que pasar. Por favor, done sangre. Done sangre. No. Mire que yo cuando era chiquito creo que me dio chikungunya. Mentira, hermano. Mentira. Vamos a solo cien donantes para estos niños maravillosos acá en la iglesia. Luego déjeme hablarle también que para estas vacaciones tenemos actividades maravillosas. Le pido de corazón. Viernes, sábado y domingo no se pierda la reunión. Viernes, sábado y domingo no se pierda la reunión. Bernardo Estematea desde Argentina está con nosotros. Música especial. Buenas conferencias. Buena compañía. Y a partir del miércoles tenemos turismo evangelístico. ¿Qué vamos a tener? Turismo. Gratis, hermano. Gratis. Usted viene con su familia. Traiga a sus hijos. Traiga a su suegra. Su suegro. Venga con su nuera. Venga a la casa del señor. Aquí deja su carro y nos vamos a ir en los buses de la iglesia a las rutas que tenemos programadas completamente gratis. Cerramos el día de bendición acá. Vamos a estar en Hilo Vasco. Vamos a estar en Huayúa. Vamos a estar en La Libertad. Hay un festival positivo en el mero zafarrancho del Majahual. El Majahual. El Majahual. El Majahual. Así que hermano, oremos por José Luis. Que venga completo después de esa maravillosa. Y luego los estudiantes de teología también van a tener una actividad maravillosa evangelística en las calles de San Salvador. Yo creo que ustedes van, ¿verdad? Solo teología va o van mujeres de fe también. Pero es... Los Tablet Runners, ¿verdad? Los corredores. Andan con unas letras fluorescentes en los semáforos. Usted los puede ver que dice Cristo te ama. Jesús te ama. Maravilloso. Todo eso va a estar sucediendo en estas vacaciones. Le pediría de corazón que no se pierda esa bendición. Participe. Le gusta correr. Le gusta hacer ejercicio o deporte. Venga con Tablet Runners y vamos a tener esa bendición. ¿Qué más le puedo decir? No olvide que el domingo 27 vamos a cerrar nuestra campaña, el domingo de resurrección, con el Ministerio de Alabanza Palabra en Acción. Usted los conoce. Vienen desde Guatemala. Son los que revolucionaron la alabanza hace más de 20 años. Estará con nosotros la música especial y tenemos Santa Cena en los cultos de la tarde. Por lo tanto, el día de hoy, si no se ha bautizado, puede hacerlo el día de hoy en todos los cultos como toda la semana. Participe con nosotros el próximo domingo. Creo que son... Ah, sí, no me olvide, por favor, el viaje evangelístico a México y luego vamos en mayo a Tierra Santa. Vamos a Israel. De librería La Fuente tenemos los mejores libros. Los libros de los libros. Este libro que nunca regresa vacío. La palabra del Señor. La Biblia. Esta se llama la Biblia del pescador. Viene subrayado los textos evangelísticos para su beneficio. Esta otra es una Biblia para el Aragán. Esta se llama la Biblia Thompson. Tiene más de 1500 bosquejos de sermones. Para que usted pueda aprender de la palabra, referencias, introducciones. Linda Biblia. Es para que le guste estudiar un poquito más. En cuanto a literatura, siempre promovemos la historia de nuestra iglesia. Y debo de contarle que es en el libro de mi pastor general que se llama Nunca te rindas. Y esto habla del surgimiento de su vida, su llamado, sus batallas y todo lo que ha sucedido en 39 años o más. Está ahí en su librería. Luego de su servidor, acabamos de reimprimir. Todavía le debo a Otoniel Aguilar. Le debo todavía... Este es el nuevo, ¿verdad? Se busca, se busca para... Mi hermano, cuando va de compras al súper, no vaya de compras al súper sin una lista. Amén. Usted necesita llevar una lista. Porque el súper está diseñado para hacerle todo extremadamente atractivo. Fíjese que usted no toma horchata. Y regresó con tres bolsas de horchata. ¿Y por qué la compró? Es que viera que la señorita me la puso bien. La compré. Amén. Muchos de nosotros... Entonces, en el matrimonio, en el noviazgo, es igual. Si usted no está claro qué quiere, mejor no busque nada. Usted tiene que estar claro qué quiere. ¿Cuántas mujeres hay acá? Amén. Las mujeres que levantaron la mano. ¿A cuántas de las mujeres que están acá le gustan los hombres? Amén. Gracias por su honestidad, hermana. ¿A alguien más le gustan los hombres? Amén. Entonces, ¿usted no va a buscar otra cosa que no sea un? Usted no anda buscando un amiguis. Amén. No. Usted anda buscando un hombre. Amén. ¿Verdad que no andan buscando un hijo? Amén. Ya me van entendiendo por dónde voy. Usted anda buscando un hombre que tiene carácter, que pone la cara, que no andan aguilando. ¿Y qué quieres comer? Lo que tú digas. No. Ese tipo no es hombre. Amén. 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 ¿Por qué me sirve? Entonces, esto lo que trata es de aclarar. No es un testamento, es un escrito sencillo donde le va a decir qué busca y qué quiere. Y cuando haya escrito qué busca y qué quiere, va a andar usted con la lista diciendo, ¡Ey! Esto no es para mí. Me gusta, pero no es para mí. Estaba entrevistando a Roberto Acosta, el presentador del programa A Todo o Nada. O sea, estaba con el Héctor y Ulises, que son los pollos que salen diciendo, ¡Cita, mamá, no sé qué! Y yo les preguntaba, miren, ¿y ustedes jóvenes que son tan bonitos y los tienen en la televisión? La televisión es imagen. La televisión es imagen. O sea, es imagen. Lo llevan por imagen. ¿Cómo se cuidan? Mire, Pastor, me dijo uno de los muchachos que se llama Ulises. Es el chelito de los pollos que están ahí. Fíjese que al programa me dijo, llegó una señora que me ofreció 5 mil dólares por casarse conmigo. ¿Quién es? Le dije yo. ¿Qué bueno? Pero me dice, mira, le digo, ¿y cómo hace? O sea, de plano te lo digo. Estás joven, estás soltero, ¿cómo haces? Mire, Pastor, me dijo, yo sé lo que quiero. Ah, eso es todo. Entonces, ese es el propósito de este escrito. Que usted puede entender qué es lo que quiere. Basta ya. Este es mi caso. Auxilio, soy casado. Me faltó esa frase aquí. Este es mi caso. Testimonio personal del sufrimiento. Ay, vámonos a la ofrenda. Póngámonos de pie. Vamos a ofrendar al Señor. Seamos agradecidos para con Dios. Amigos y hermanos, no se trata de un negocio. Se trata de ser agradecidos. Es interesante ver cómo Dios abre puertas donde el mundo las cerró. Y ojo, y Dios va a utilizar a muchas personas para bendecirte. Yo retomo estas palabras de mi Pastor General. Caballero, caballero, tenga cuidado. Señora, tenga cuidado. Oiga, eso lo dijo nuestro Pastor hace años. Muchas veces tú te preguntas, ¿por qué Dios bendice al malo? ¿Cuántos se lo han preguntado alguna vez? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios bendice al malo? Porque el malo, en este momento del tiempo de Dios, es el burro de trabajo para alimentar al bueno. Amén. Si lo entendió, me dice un fuerte amén. ¿Y cómo es eso, pues? Si es que este, mira cómo es. Y Dios le da y le da. Sí, pero ese que le da y le da, tiene empleados que son cristianos. Igual es en nuestra casa. Preste atención, caballero y señora. Aquí yo soy el que pongo, aquí yo soy el que paga. Si es cierto, mientras tu señora consigue un empleo y tus hijos se hacen profesionales. Cuando tu señora consigue el empleo y tus hijos sean profesionales, Dios te va a pasar la factura de tu soberbia. No se me confíe, por favor, que le ha ido bien aún no siendo agradecido. Eso es por un momento. Mientras Dios termina de glorificarse en otros que tienen necesidad. Amigos, los diezmos y las ofrendas es una costumbre y nació con la primera iglesia. Lo que buscaba la primera iglesia, que vemos en Hechos de los Apóstoles, que debe llamarse Hechos del Espíritu Santo, era el bienestar de la comunidad. Tan amorosos eran, no interesados, tan amorosos eran, que dice la palabra en Hechos que vendían las cosas y se las daban los unos a los otros. La filosofía de vida había cambiado. Ya no era tener para hacer, sino tener para compartir. Los diezmos y las ofrendas hoy sirven para el funcionamiento de lo que usted ve en este lugar. Cuidado. Yo se lo dije a 101 pastores con que me reuní el día martes a las 9 de la mañana en la Capilla Rey David de las iglesias más grandes de nuestra organización. ¿Qué le dijo pastor? No roben. No roben. No me mezcle las finanzas de la iglesia con sus finanzas personales. Yo compré un microbus y lo puse a nombre de mi hermano y mi hermano lo paga la iglesia. Es el ladrón. Son dos cosas completamente separadas. No roben. Usted puede robar de muchas formas hermano. No solamente los casos que están emblemáticos en los periódicos. Le robamos a medio mundo. ¿Qué quiero decirle con esto? Si usted es una persona ordenada, con respeto a Dios digo, él no tiene alternativa más que bendecirle. Porque él lo prometió. Pero no es porque yo ponga en ofrenda que él me bendice. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios bendice al humilde de corazón. Al que tiene buena intención. Así que no se sienta mal si son tres centavos, si son ocho mil centavos, si son los siete millones de los barriles que nunca supimos que se hicieron. Amén. Dios con los números juega. Dios con los números juega. Él hace aparecer monedas hasta de la boca de un pescado. No dudo que en algún vaso de chuco aparece un billete de 20. Amén. Claro, aquí quiero llegar. Seamos agradecidos con Dios. Seamos responsables con nuestras prioridades. Priorice estas vacaciones. ¿Cuántos días son libres? Son tres días. Dos días. Ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo tanto para esto. Deje de andar viviendo de las tarjetas de crédito. No va a salir ganando. El negocio de las tarjetas de crédito es verlo a usted y a mí quebrados y endeudados. Ese es el negocio. Así que el día de hoy, deje de orar y póngase a actuar. Seamos agradecidos con Dios. Honremos los ministerios de su iglesia. Quiero contarle que cada actividad que aquí hacemos requiere finanzas. Y esas finanzas, como las construcciones, salen de este lugar. Por eso decimos, lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es. Su mano nos lo dio. Por eso. Lo decimos, amén. Oremos al Señor Padre. Con nosotros, jóvenes en victoria en esta hora. En esta semana santa vamos a celebrar esa pasión de Jesús. Le invito en esta mañana que mencione su nombre las veces que sean necesarias diciendo Jesús, Jesús, Jesús. ¡Qué bello es tu nombre, Jesús! Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 mi Jesús. Jesús, 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 Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Queremos mencionar tu nombre una vez más, Jesús. Diga Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, que bello es pronunciar, tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús, tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud, Jesús, mi Jesús. Diga para terminar, aleluya, 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 al Señor. Mi Jesús Amén Fortísimos aplausos, gracias jóvenes en victoria, gracias Alex Abra la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 11 Hoy la tradición, la iglesia, como nosotros los cristianos evangélicos Hacemos remembranzas de un domingo especial Este domingo en la liturgia religiosa, si lo podemos decir de esa forma Se llama el Domingo de Ramos ¿Puedes ir conmigo el Domingo de Ramos? Su nombre origina de toda esa fiesta linda que se le hizo al maestro Cabalgando sobre un pollino de asna al entrar a Jerusalén Donde dice la historia y la Biblia que la gente se quitaba los mantos Y cortaban esas palmas y lo ponía y decía bendito el que viene en el nombre del Señor Este es un punto de partida maravilloso para muchos Y para nosotros los cristianos evangélicos Debe de ser el preámbulo de una fiesta del perdón El preámbulo de una fiesta del perdón Antes de usted contraer matrimonio Si es varón o hembra o mujer A usted le celebran una despedida de soltero Ese es el preámbulo del infierno que va a vivir En este caso este es el preámbulo El preámbulo de una fiesta del perdón Vamos al evangelio de Marcos capítulo 11 versículos del 1 en adelante Cuando haya encontrado me dice un fuerte amén La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagué y a Betania frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella Hallaréis un puñino atado en el cual ningún hombre ha montado Desatadlo y traedlo Y si alguien nos dijere por qué hacéis esto Decid el Señor lo necesita Y luego, y luego Oremos al Señor Padre Gracias por esta fiesta maravillosa Por el amor de nuestros hermanos Por tu perdón, por tu resurrección y por tu muerte Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos hable al corazón Haciéndonos entender Señor Este domingo de Ramos en Cristo Jesús Amén y Amén Pueden sentarse amigos y hermanos El Evangelio de Marcos según los conocedores de la Biblia Es uno de los primeros Evangelios escritos Muchas personas lo dicen Señores porque existen cuatro Evangelios en la Biblia ¿Cuántos Evangelios existen? Cuatro, los vamos a mencionar Mateo, Marcos, Lucas y Juan La explicación es bien sencilla Cada Evangelio va dirigida O dirigido a un grupo de personas diferentes El Evangelio de Mateo iba dirigido a todos los judíos Es por eso que es el génesis de todos los Evangelios Y contiene muchos pasajes del Antiguo Testamento Hoy estudiamos el Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos es un Evangelio cronológico ¿Cómo es? Y corto Y corto ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Marcos Era escribir a un público romano Diga conmigo romano Los romanos eran como los alemanes para nosotros Dice hora inglesa, hora alemana Era gente bien puntual y bien ocupada Un romano no andaba perdiendo el tiempo con boberías Iba al punto Entonces encontramos algunas cualidades y características maravillosas Del Evangelio de Marcos que vale la pena estudiar La primera de ellas es que es corto Lo segundo es que es cronológico y es directo Curiosamente el Evangelio de Marcos Que está dirigido a un público romano No tiene datos de la genealogía de Cristo La genealogía habla de su descendencia No tiene datos Pero ¿Por qué no tiene datos de la genealogía? Porque el Evangelio de Marcos Presenta a Jesús como un siervo ¿Cómo lo presenta? Y vamos a ver la cita donde dice Yo no vine a servirme Sino que yo vine a servir Entonces para los romanos Que era la nacionalidad Como para muchos de los salvadoreños La americana O ser parte de la comunidad europea O ser un diplomático en el país Que lo hace sentir por encima de la gente Era exactamente lo mismo Entonces el autor del Evangelio de Marcos Se llamaba Juan Marcos Curiosamente el no fue apóstol Juan Marcos era bien amigo del apóstol Pablo A Juan Marcos se le llama El último de los discípulos En este caso si hablamos de la historia Pero fíjese que su nombre Era un apellido Era un apellido en latín El caballero cuando está escribiendo El Evangelio de Marcos Lo que está diciendo Miren señores yo no les hablo de la genealogía A los romanos Porque como Jesús vino como siervo No importa del linaje de quien venía Pero el objetivo de Jesús Era especial y era específico Este Evangelio maravilloso En su capítulo 11 Nos habla de algo que por años Hemos visto con gran gozo Y hemos dicho la entrada triunfal Y bendito el que viene Y algunos pastores nos detenemos En hablar de un milagro Que posiblemente no fue milagro El milagro que Jesús le dijese A sus discípulos Vayan a la aldea de delante Y van a encontrarlo de enfrente Y van a encontrar un poino atado Pues yo no le veo carácter de milagro Como muchos otros biblistas Pero si usted lo quiere ver así Amén Pudo hacer un arreglo previo Mira vamos para allá Avísate que vamos a llegar Pero es que la base de la enseñanza No es que Jesús sabía Que había un poino No es que el poino Nadie lo había montado No es que que color Era el manto del poino No Lo que estamos por celebrar Queridos Es la despedida de Jesús De su ministerio terrenal El centro del evangelio Que vamos a leer el día de hoy Evangelio de buenas noticias Es el bucket list La lista de últimas cosas Que hacer en la vida Del rey de reyes Y señor de señores No es en si Es entrada De todo el mundo Dice que la gente gritaba Y vocir Y las películas de Hollywood Así lo dicen Que eran miles de personas Te voy a contar una historia Para que veas Que tan dura fue la entrada De Jesús para el Aunque fue de alegría Para otros Cuando la gente salía a la guerra Y voy a hablar de esta forma Cuando los romanos salían a la guerra Y volvían de la guerra Los desfiles que ellos tenían Duraban hasta tres o cuatro días y noches La entrada triunfal de un rey De un capitán De un general Cuando venía de la guerra No era que ya venían marchando Venían marchando Con todo lo que se habían robado De la conquista Traían animales Traían oro Traían especias aromáticas Traían comida Traían ganas Traían Entonces desfilaban Y desfilaban Y desfilaban Y el pueblo Ganamos Conquistamos Y la gente decía Bendito los soldados Que bueno el rey Mire la comparación Mire la comparación No se trata del burro No se trata del manto No se trata del que el puso No, no Se trata que el tesoro Que estaba entrando en Jerusalén Era Cristo Y la gente no lo entendía Si eso es para Dios Se lo damos de corazón El tesoro que estaba entrando A Jerusalén Era la salvación Y no lo entendían El tesoro que estaba entrando Por el cual la gente vociferaba Y no era toda la gente Eso es lo peor Si los que estaban presentes En esa entrada Era la clase obrera Eran los que no estaban De acuerdo con los romanos Si se lo pongo en otra lengua Eran los resentidos sociales Vamos a cambiar El punto de vista De la entrada triunfal Claro que es victoriosa Claro que es eterna Porque el perdón Que Dios ofrece A través de Cristo Es de carácter eterno Entonces aquella fiesta Que comenzó En el domingo de Ramos Sigue hasta el día de hoy El gozo que siente Un cristiano Por su salvación El día uno Es el mismo que siente Si la tiene el día de hoy Pero cuando entra A ese lugar Nos damos cuenta Que no todo mundo Le conocía Cuando Jesús entra A Jerusalén No entra como todos querían En un caballo blanco Con el montón de tesón No, si habrá durado El desfile unas horas Habrá durado El zafarrancho Unos minutos Pero el mensaje Del zafarrancho Es eterno Es un hecho histórico Hay un cambio de juego Porque cuando Jesús Entra cabalgando En el pollino de asna Que todo mundo Le pone toda la chote Al burro Olvidan la salvación Un caballero Que hoy tiene 16 años Nos sorprendió Con una noticia Esta semana En Mundo Cristiano O en el Christian Post Se llama El periódico digital Su nombre es Alex Malkaney Este joven Escribió una Inspiradora historia Cristiana Sobre la vida Después de la muerte El libro se titula El niño que regresó Después del cielo Más de un millón De copias vendidas Un millón Un best seller El niño al tener 6 años Hay una película Que todo el mundo Vamos a ver La verdad Y que no estoy criticando Solo quiero que me entienda El mensaje Que vamos a ver Probados por fuego Que vamos a ver Cuarto de guerra Que vamos a ver esto El bichito narra Que él se murió A los 6 años Y que llegó al cielo Y que caminó con Jesús Y que vio las puertas Y que vio los volados Ahora el bicho dice Señores les tengo una noticia Lo que escribí es mentira Mi papá me presionó A que desarrolláramos un libro Yo estaba pequeño Y ahora la empresa Que imprimió el libro La editorial Los ha recogido Absolutamente todos Porque ha sido un engaño Lo que el cipote dijo Y sabe que dice ahora el cipote Les pido perdón Y les voy a decir Una cosa clara La Biblia Es más que suficiente Wow A mí me tocó eso Hasta el fondo Esa es la entrada triunfal La entrada triunfal No es andarse pegando pelos En la cara Creyendo que soy Jesus La entrada triunfal No es andar con un montón De asuntos en el buche Cargándolos Y manchándolos Y flagelándolos Y andando de rodillas La entrada triunfal Es Cristo en tu vida Para reinar De manera eterna A Él sea la honra Y la gloria No menospreciemos la historia Pero no nos dejemos ir Por las historias Porque las historias Nos salvan Cristo estaba entrando A Jerusalén Sobre un pollino de asna En un gesto De humildad Para que no lo confundan Con los romanos Quienes eran excelentes Conquistadores Él no vino por la fuerza La bota romana Tenía un talón de hierro Y ese talón de hierro Les cobró ¿Sabe? Por eso va a surgir El anticristo Que no es el tema de hoy Un chamaco que dice Yo les ofrezco paz Yo hago que abre Este animal por aquí Yo hago que haga Esto por allá Vamos a firmar La gente anda buscando Esa bota romana Porque ellos pusieron justicia Pusieron orden Que es lo que quisieron hacer Los gobiernos en El Salvador La mano dura No, no funcionó Igual ellos Jesús entró De una manera distinta Jesús entra a nuestra vida Y lo digo con respeto Con poder de convencimiento No de obligación Ya no llega con el palo Ya no llega con el puño Mano de hierro No Entró de una manera diferente A los romanos Que venían con una tradición De conquista y de guerra Y cuando comienza a entrar Fueron pocos Los que entendieron Lo que los demás decían Bendito El que viene En el nombre Espérame un segundo Esa es una declaración Bien profunda Estamos estrenando Embajadora Hay una nueva embajadora De los Estados Unidos De Norteamérica En el país Es una mujer Altamente capacitada Según su hoja de vida Es una mujer Que ha estado Como embajadora De Estados Unidos En muchos países Donde hay terrorismo Ve el cambio de juego Ve el cambio de juego Mari Carmen Aponte Es una tremenda mujer Muy querida Por los salvadoreños Y ella Muy amable Para con nosotros Con todas las cosas Que nos pudo dar Pero ahora Sacan a Mari Carmen Aponte Y la llevan a otro lugar Donde la necesitan Y traen una persona Que tiene la experiencia En terrorismo Ponga atención al mensaje Que el mensaje Es mucho más amplio Y la traen al salvador Para que ella pueda Lidiar, arreglar Los reyes romanos Te hacían obedecer O te hacían obedecer Y aparece alguien Con suprema humildad Diciéndole a todo mundo No digan quien soy Porque no vengo A que me conozcan Vengo a que crean en mi Vengo insistiendo No vine a hacerte un show Estaba con mi hijo menor El día de ayer Que tiene la pierna Quebrada Viendo un Un espectáculo De milagros Y yo trato En esa manera De cuidar el corazón De mis hijos Porque ellos Han de creer Que su papá Es un charlatán También Acabo de escribir El prólogo Para un libro Del doctor Vladimir Rivas De la iglesia Con paz Que se llama Hijo de pastor Bendición o maldición Y creo Y agradezco El privilegio Del doctor De darme el prólogo De su libro Porque entiendo Como mis hijos Se sienten Entonces el chiquitín Que ya tiene suficiente edad Como para tener hijos Se me quedaba viendo Y me decía Ey no papá Me decía Es que eso no Me decía Es que yo siento Que la gente exagera Es que yo siento Que la gente miente Y le digo Hijo te lo digo Como se lo digo A mi congregación Si Cristo Como persona No es suficiente Para ti Tú no lo mereces No es por mi sanidad No es por mi prosperidad No es por mi linda Caro Mi lindo cuerpo Que yo amo a Cristo Yo lo amo Porque Él murió por mí Como dice la palabra Y no solo murió Resucitó al tercer día A Él sea la honra Y la gloria Si tú no amas La esencia Entonces le entré A triunfar Ahora da un giro Tremendo Porque los romanos 5, 7, 20 días Con tesoros Y aplausos Aquí viene Miguel No Ahora resulta Que eran unos pocos Que era la clase media Baja Los rebeldes Contra el sistema Pero uno de ellos Uno de ellos Dijeron bendito El que viene En el nombre del Señor Porque cuando Él entra Entra en función De sacerdote Entra en función De cordero Y entra en función De salvador Tres cosas hizo No es el burro No es el manto No son las palmas Es lo que vino a ser Por eso nosotros Le celebramos Y le honramos Y mucha gente Buscando alguna alternativa Buscando alguna manera De acercarse Se flagelan el cuerpo Y caminan de rodillas Y se pintan una cruz No, no, no Que bueno por ti Que bueno que eso dice Lo que tú eres a la sociedad Pero que dice De lo que eres Ante la presencia de Dios En primer lugar Tienes que reconocerlo Como sacerdote Y sabes que es el sacerdote El único mediador Que tenía el antiguo testamento Para estar en la presencia De Dios Esa es la principal función Del sacerdote Estaba con el padre Luis Ernesto Ayala En la 102.9 El día jueves En una entrevista Para un programa Que se llama Vola al centro Estará al aire Este próximo martes De seis a siete y media De la noche Y le felicité Tremendamente Y felicito A la iglesia católica Que ha dado un giro Tremendo en la evangelización Porque esta semana El día martes En el periódico Uno de los dos mayores Si vio Y lo vio la portada Está un cura Literalmente Con su estola Y con todo En el centro de San Salvador Con una silla Y frente a él Hay otro tipo sentado Y esto decía El encabezado El perdón Salió a las calles Mire que bendición Ya entendieron Cómo es el volado Y cómo es el volado Pastor Solamente Cristo querido El perdón de Dios En tu corazón A él sea la honra Y la gloria Por supuesto Que él tiene una tradición Tiene un doctorado En historia Dieciocho años En Roma Yo cada vez que lo veo Me asusto Cuando le tengo miedo Porque la verdad No es absoluta Ni le pertenece a nadie Ah es que nosotros Dijeron los judíos Queremos un rey pomposo Queremos un rey Que ande en Ferrari Está bien Pero que no lo choque Pues si por el caballo Digo yo pues Ya van para otro lado Digo bien bíblico No dijo En la 30B va a llegar Pero va a llegar A lo que vino Hace cuatro o tres años Tuvimos el privilegio De cerrar la última maestría Que tomamos de administración De recursos humanos Y mis maestros Nos enseñaban Usted contrate capacidad Contrate capacidad Contrate capacidad Pague la capacidad Reconozca la capacidad De buenos salarios Ponga a la gente Capacite a su gente Y hoy de repente Aparece un viejo millonario A quien si le funcionó Lo que hace Porque mis maestros Son acabados Y este tiene pisto Y dice el millonario No señores Dice contrate fidelidad Contrate fidelidad Contrate fidelidad Contrate fidelidad Y desarrolle capacidad Desarrolle capacidad Desarrolle capacidad Nosotros no estamos acá Por capacidad Estamos acá por fidelidad Por eso dice la palabra Que aunque yo caiga siete veces Me voy a levantar siete veces Gloria al Señor Porque si fuera por capacidad Yo no puedo llegar al reino Yo no puedo ser parte del reino Y como pues Y como me le pongo a la altura a Dios Y como me le pongo a la altura A su espíritu Pero el vino como sacerdote Como sacerdote Como mediador Usted le explica al sacerdote Y el sacerdote intercede por usted Usted confiesa sus pecados Y eso lo hace sentir liberado Pero ojo No se equivoque El hebreos Él es el sumo sacerdote No hay más A él sea la honra y la gloria Ojo que la posiciona Es bien importante entender esto No es un sacerdote cualquier No es el sumo sacerdote Después de Cristo El sacerdocio no existe Estamos en la radio Medio predicando Y platicando Y César Funes Ex director de ANDA Quien ahora está con el programa Vuela al Centro Era el entrevistador Y a la hora de Agarrar con el Padre Nos pegamos Los jalones de oreja Nos pellizcamos Y después nos dábamos la mano Como dice Como dice el Papa Decía el Padre Como dice la encíclica Y decía Como dice la Biblia Como dice la Biblia Como dice la Biblia Como dice la Biblia No, como dice San no sé quién Como dice el artículo Como dice ahora el nuevo Papa No, como dice la Biblia Como dice la Biblia Como dice la Biblia Basado en qué Los cielos y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán Él es el sumo sacerdote No hay para dónde Ojo Pero este fue el tema Mire le digo yo Yo nunca tuve el privilegio Le dije al Padre De poder estar en un lugar De confesión Le conté que en Italia Estando en el centro de Milano Nos fuimos a meter Con el Pastor José Olivares A conocer las grandes catedrales Del Duomo Y al llegar al lugar Pues mira Le digo Metámonos Metámonos Solo para ver Qué se siente No había nadie Entonces Él entró y confesó Yo era el del otro lado Y le dije al Padre En serio se lo digo Le dije Ernesto Mire le digo Padre Yo nunca tuve esa experiencia No me dijo Y lo dijo al aire Usted ¿Cuántos fueron alguna vez A confesar sus pecados? Amén Yo nunca tuve ese privilegio No sé qué se siente No puedo criticarle No sé qué se siente Pero le decía al Padre Padre Dígame la verdad Le dije Dígame la verdad Cuando la gente se mete Al cubículo de confesión O al confesionario ¿Usted cree que le dicen la verdad? Si fuera yo Aunque no me ven la cara Me pueden el olor Amén Ya vino este No le voy a pasar Igual que la señora ¿Cómo se llama ese programa mexicano? Que hay una que confiesa La Chave Va Para que te anguste una idea Amén Hija Y le sale reprendiendo Y sacando a los demonios A mujeres de fe ¿Está bien? Amén Fíjese bien Pero ponga atención Porque no es una burla Es una Quiero que Que entremos en materia hermano ¿Cómo entró Jesús? ¿Cómo sacer? Y como sumo Mire pastor Me dice Es que la gente No Yo no le diría la verdad Yo le diría una idea De lo que pasó El evento fue así No llegué a dormir a la casa Ese es el evento ¿Cuántos entienden? Por supuesto Porque se me quedó el carro Porque me dio sueño Y dormí en otro lugar Bien Yo llego ante el padre Y dice Hijo Dígame ¿Qué pasó? Padre Llegué bien temprano Del sábado ¿Vaya? No es lo mismo ¿Es lo mismo o no? Yo no llegué a dormir el domingo Pero yo le dije al padre Y llegué Exacto Entonces no le dije Pero a esto quiero probar La nulidad Del secreto O de El sacramento de confesión El único Y la única manera Como la Biblia muestra Y comprueba Que se pueden perdonar pecados Es por derramamiento de sangre Si ya lo leyó Dígame fuerte a mí Pregunto En el momento Que yo se los confieso ¿Se sacrificó él? No Derramó su sangre No Entonces no me puede absolver Porque la absolución absoluta Viene del sumo sacerdote Que un día como hoy Entró en Jerusalén Y poco le dijeron Bendito el que viene En el nombre del Señor ¿A qué venía? A perdonar pecados A él sea la honra y la gloria A cambiar la historia Ya no era como los romanos Ya no era la fuerza Ya no era llamar la atención No era decir Yo soy un super y supremo rey No Si no tiene que decirlo Mire el que es Es Yo tengo un buen amigo Se llama Es de pedido Canahuati Y este loco Siempre me dice Mire pastor Me dice Es que cuando una persona De esta forma Se ponga lo que se ponga Yo los admiro Aquí hay mucho turismo En El Salvador Muchísimo turismo Y aparecen los turistas Hermanos Con una camiseta Cheren en William Chelón Dos metros Zarco Bronceado Y todo el mundo Se le queda viendo Hasta uno de hombre Vean que chulo ese hombre Me pongo yo La camisa que diga Cheren en William Las patas todas cheles Salgo en sandales Este es marero Este es marero Porque el que es Es No tiene que andarlo diciendo Me mandaron una Un pensamiento En redes sociales Dedicado Exclusivamente Para la mujer Y decía A ver si me puedo recordar Lo que decía Mujer Diga No critiquen Que hay hombres feos Porque nosotros No usamos maquillaje Ua ua Ja 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 Ok ok La bicha Sarca Si Y de donde hermano Puras almohadas Se ha metido Nada que ver Ya bañada Y como que la han asaltado Verdad A que quiero llegar Las apariencias Cuando entró Jesús Entró como sumo Segundo Entró como cordero Como es la actitud de un cordero hermano Manso Humilde Entró como cordero O sea O sea que no venía Con una función De levantar un reino Sino de levantar una esperanza En aquellos que no tenían Para donde agarrar Y cuando se da el evento Él no dice Yo me imagino Yo no estuve ahí Habrán muchos Comentarios De lo que estamos hablando Pero Yo me imagino Que Jesús decía Ey Cálmense Ey muchas gracias No mire Mejor así Porque yo no creo Que Jesús En esa porción Del evangelio Haya dejado de ser Quien Él era ¿Me entiende la onda? Manso y humilde No yo no creo Que haya dicho Ajá Hoy si vea Ajá Se dan cuenta Ajá Hoy ya me conocieron Vea Ajá No Callado Me imagino Que agachaba la cabeza Y decía Estos no saben A lo que vengo Porque venía Entre funciones Sumo sacerdote Cordero Vamos por la segunda Y cuando Jesús Entra sobre el pollino De Asna Que lo fueron a traer Adelante Que nunca habían usado Que lo iban a devolver Y todo el rollo Por supuesto Que habla de la autoridad Que tiene Sobre todo lo creado Y habla de la autoridad Que tiene Sobre el hombre Como creación Porque le dice A los discípulos Y si te preguntan algo Decirle ¿Quién lo pide? Atención Y que ya se lo voy a devolver O sea que ofreció salvación Hasta aquel que no le conocía Decirle ¿Quién te lo pide? Decirle ¿Quién te lo pide? Entonces decía Mira y para qué va mi pollino Si eso es mío Es que fíjate que Jesús Jesús El que estamos esperando Jesús El que viene del linaje De David El Mesías esperado Me está pidiendo el pollino Y dice que me lo va a devolver Papá Llévate el pollino Llévate a la nana Llévate a la prima Llévate a la hermana Llévate a esta bolsa Para darle de comer Si es Jesús ¿Me entiende lo que le digo? Le estaba dando una oportunidad Así es Dios esta mañana Siempre te dando una oportunidad A pesar de que no lo conoces A pesar de que aún no ha entrado En tu vida Para gobernar Te dice Dale Y todo lo que Dios te da Todo lo que Dios te entrega Lo bendice hermano Era una oportunidad Para tener algo Mire las reliquias Las reliquias Lo voy a decir de esa forma Ojalá no me esté equivocando El término De Monseñor Romero Y de todo el mundo Las cuidan Pero las cuidan Estuvimos en el Vaticano Hace algunos años atrás Yo tenía la inquietud Y el deseo De conocer A uno de los papas Que habló mucho a mi vida En el mundo cristiano No evangélico En el mundo cristiano Que es Juan Pablo II Para mí Difícil superar ese hombre Difícil Como hombre Y para poder entrar a ver Donde él está sepultado Y poder entrar a ver Las cosas que hay No Hay que pedir permiso A los guardias Que tienen Ustedes los ven vestidos Es increíble Como lo protege Esos son hombres normales Imagínate que te digan Este pollino Que está acá Es el que Jesús utilizó Para la entrada en Jerusalén ¿Cuántos quieren una vuelta? A dólar Allá anduvieron En el parque Cucatlán Todavía el pobre pollino Claro Porque el hombre De todo quiere hacer Dinero Pero él no vino A hacer dinero Él vino como cordero A ofrecer su vida Por muchos Ups A ofrecer ¿Por cuánto dije? Eso dice la Biblia No dice por todos Ese va a ser un tema Para otro día Vasos de honra Y vasos de deshonra Pero él vino El propósito es que todos Pero él sabía Porque él es Dios Que muchos lo van a rechazar Y voy a retornar A aquella Pensamiento Que un día dijimos Que decíamos Que Dios manda al infierno A la gente Y digo No, 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 no De ninguna manera Nosotros no vamos solos Porque el que no cree Es condenado Es más Ya ha sido Dice la Biblia No me cuse Dios De cosas que no hace Y cuando llega El momento de entrar A Jerusalén Suceden Tres cosas importantes La primera de ellas Ojalá No me equivoque En la cronología Cronos Cronómetro Tiempo En la línea cronológica Suceden Tres cosas La primera Veo una higuera Queda la higuera Me encanta Muy bien muchachito Muy bien Voy a repetir Queda la higuera Amén Entonces iba pasando Jesús Ojo Que todo es No me separe La historia del burro Ya burren con el burro Él estaba En su última semana Hermano De ahí venimos De la despedida Soltero ¿Se acuerda? Estaba en su última semana Y esto fue lo que hizo Encuentro una higuera Y ve la higuera Y dice ¿Y esto qué es? Y dieron todos Los inteligentes ¡Una higuera! ¿Se acuerda Que me dice Señor ¡Una higuera! Ah es una higuera ¿Y por qué no da fruto? ¿Sabes qué? Él le dijo Nunca Nunca Te vas a secar Nunca vas a dar fruto Quiero hacer una interpretación Personal Con el apoyo De un teólogo Llamado J.B. Para mí Por lo aprendido A través del doctor Esa higuera es Israel Que tienen La tierra santa Que tienen Todos los lugares santos Que tienen En sus manos Los rollos Del Qumran De los esenios En aquella misma época Que a veces hablamos De cuatro grupos Fariseos Saduceos Escribas Herodianos Y los esenios Estaban en Qumran Que son los que Copiaron esas cosas Lo tienen ahí Y no lo creen No lo creen O sea que la entrada De Jesús en Jerusalén Venía con dos propósitos Primero dijimos Que como sumo sacerdote Luego como cordero Sí, pero Dije que Para muchos No para todos Porque estos que lo tienen Que no tienen fruto Dice ahí Cronológicamente En el texto Que siguieron al siguiente día Y cuando pasaron La higuera estaba seca Que es lo que pasa En el corazón del hombre Que sabe que hay un Dios Pero que no cree en él Lo segundo que hizo Se va al templo hermano Y cuando llegó al templo Comenzó a dar vueltas Por ahí Y se dio cuenta Que ya vendían Herbalife Y se dio cuenta Que vendían seguros Y vendían Y regalaban chuco Entonces de repente Viene aquella molestia Y dice Señores Perdónenme ¿Y ustedes ¿Qué es lo que están Haciendo aquí? Si vienen a reservar O a vender asientos Si vienen a promoverse Ustedes O a ver a sus amigos O a estar en los parqueos O en la cafetería Como los vagos que están ahí ¿A qué vienen? Jesús le está diciendo A la gente Señores Si mi casa Es casa de oración Y ustedes han perdido La visión De lo que Ya se iba señores Fíjense bien This is the bucket list En la lista de despedida De Cristo Y se puso mal la cosa La tercera Les habló de la oración Él dijo Señores No me lo van a creer Miren Aquel que tiene fe Puede trasladar Un monte Literalmente De aquí para allá ¿Y de qué tamaño? Así ve Diga conmigo así Así ve Les habló de la oración Entonces La entrada a triunfar Mis amigos y hermanos No solamente se trataba Del burro Ni de los mantos Ni de los cantos Porque la entrada Los romanos Era mucho mayor Tenía todo Pero el que la entendió Sabe Que en el momento Que entró En Jerusalén Estaba en la recta final Para algo De lo cual nosotros Podemos gozar hoy Que es de salvación Y vida eterna Por gracia Dice la palabra Y no por obras Para que nadie Se gloríe Si ese aplauso Es para Dios Se le damos de corazón Amigos y hermanos Entonces ¿Qué hemos aprendido El día de hoy? Que la bendita Entra a triunfar No era tan pomposa Como usted creía Era pomposa La clase baja Y la clase media Y los trabajadores Y los rebeldes Hemos aprendido Que llegó Como sumo sacerdote Como cordero Y esta última Que aquí me despido Como salvador No había forma Si ese aplauso Es para Dios Se le damos de corazón No había forma No había forma No había forma No nos podíamos reconciliar Eso se llama En la teología Depravación total Mi incapacidad Para llegar a Dios Por mí mismo No puedo Todo lo que pienso Es malo Todo lo que quiero Es malo Mi mente de continuo Busca el mal Dice yo te voy a romper Ese paradigma ¿Cómo le dice Nicodemo A Jesús? ¿Cómo? Pues si mira Como soy detorcido Yo siempre peleo Con la soda La gaseosa Las bebidas carbonatadas Peleo con el pan dulce Con los carbohidratos Con los choris ¿Ven? Con los panes mataniño Aquel palito de madera Todo negro Que son los chollas Y ahí el hombre ¿Verdad? Hombre Que cosa más rica Que y que lido ¿Ven? No hombre Que cosa buena Semita alta Engordachucho El chucho está malo Dele un pedazo El chucho Claro Es increíble Todos los días Digo señor Hoy no voy a comer Hoy no voy a comer Hoy no voy a comer Mentira hermano Diez minutos me dura Igual que su cristianismo Igualito Padre Es saliendo de esa puerta Porque me toca el carro El niño viene pescado No nos dura mucho Por eso fue que Jesús nos dijo Nos es necesario El que tienes para el que oiga Vamos a hablar al señor Gloria a Cristo Padre Gracias Porque hoy celebramos Un domingo maravilloso El domingo de Ramos Y nos hemos enfocado En las verdades bíblicas A las cuales viniste A ejecutar Y a desarrollar Señor Sabemos que no entraste Como un rey Romano Por días Con tesoros Porque eres el tesoro Más valioso De esta humanidad Sabemos que el secreto Señor no radica En los mantos Ni en los cantos Ni en el pollino De asna Sino en la función Sacerdotal De cordero Y de salvador Padre suplico Que si alguno De mis amigos Que está acá Nunca te ha reconocido Como señor Y salvador personal Hoy Pueda celebrar En vida Este domingo de Ramos Amigos Si está acá sin Cristo Invite a Jesús A su corazón Él quiere ser Señor salvador De su vida Venga Cristo No deje para mañana Lo que puede celebrar El día de hoy Dios le bendiga Dios le bendiga Habrá alguien más Hay consejeros Caminando los pasillos Mientras la iglesia Canta Nosotros oramos Para que Dios Llame personas A sus pies Y decimos A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Señor Lo decimos una vez más A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Démosle un fortísimo Aplausos A nuestros nuevos Hermanos En la fe Amigos y hermanos ¿A qué vino Cristo? En función sacerdotal En función de Cordero Y en función de Salvador Si por algo va a recordar El Domingo de Ramos Es por eso La pregunta ahora es ¿Qué va a hacer usted Con lo que ahora sabe? Y ahora se la devuelvo De otro punto de vista Como se la hice A mis colegas de trabajo Y a mis hijos El día de ayer Le dije Si se fueran a morir Ustedes En tres días ¿Qué harían? Ah, me dijo uno Yo me tomo Todo el guaro Del mundo Ah, digo Yo me compro Todo lo que puedo Y no termino de pagar Ah, otro dice Pastor Yo me voy de viaje Hasta lo último De Apopa ¿Qué haría usted? Tres días Yo me reviento A todos Y las dejo A todas embarazadas Va usted a saber Jesús Fue a revisar Los frutos De cada quien Ordenó el templo Le dijo Han hecho del templo Algo que no debieron hacer Y por último Le dijo Oren muchachos Oren Oren Porque si la cosa Se pone recia No se preocupen Yo he vencido Al mundo En 72 No se van a dar cuenta La gente Todavía lo lloraba En la cruz Y él ya estaba Sentado a la diestra Del padre Tú sigues llorando Por cosas Que no valen la pena Tú Según la Biblia Ya estás sentado A la diestra Del padre Donde todos tus enemigos Estarán bajo tus pies A él sea la honra Y la gloria No porque seamos buenos No porque seamos Nosotros capaces No Es porque Dios Tuvo misericordia De nosotros Si recibes estas palabras Levanta tu mano Yo quiero orar por tu vida Padre gracias Porque somos una iglesia En crecimiento Y hoy Recordamos Del Domingo de Ramos No por los burros No por los mantos No por los cantos Sino por tu función Como sacerdote Como cordero Y como salvador Llévanos en el hueco De tu mano Y bendícenos Porque no te dejaremos Hasta que nos bendigas En Cristo Jesús Amén Y amén Dios nos bendiga a todos 11 de la mañana Nuestro Pastor General 3 y 5 No se pierdan Nuestras reuniones Espero que esté con nosotros A lo largo de la semana Bautismos Dios nos bendiga A todos Dios nos bendiga a todos Gracias por ver el video